Te voy a adorar toda la vida Acompáñame, 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 acompáñame Acompáñame, acompáñame, acompáñame Un día amaneceré, ya pronto dices adiós Puedes tenerlo, no estés queriendo, suyo es tu corazón Moñichita, tú que me has hecho, me has atrapado y yo no sé por qué Si es tu cariño o si es tu cuerpo, lo que me tiene es tan loco mi bien ¿Cómo le pago a mi Dios? ¿Cómo le pago yo? ¡Por tenerte a mi lado! ¿Cómo dices? ¿Tú sabes? Ayúdame a olvidar, ayúdame a olvidar ¡Gracias!